¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Cian Mora y sí, hoy vamos a ver muchos tips de la Balleton GP100. Antes de empezar este video, no olviden suscribirse a este canal, seguirme en todas las redes sociales. Si quieren comprar los presets de la Balleton GP100, todos mis presets los pueden conseguir aquí en Tone Lab. Ahí están absolutamente mis presets de Line 6, Balleton, Nux, etc. Están absolutamente todos, así que vayan a Tone Lab. Les voy a dejar el link abajo en la descripción y en los comentarios. Y también quiero recordarles que tengo una academia que se llama Tutoriales Cristianos, donde pueden aprender absolutamente de todo. Guitarra, batería, bajo, piano, acordeón, a cantar, absolutamente de todo. Así que abajo en los comentarios y en la descripción les voy a dejar el link para que puedan entrar ahí, inscribirse, porque su primera clase es gratuita. Así que allá los espero. No siendo más, vamos con el tip de la Balleton GP100. Listo amigos, ya estamos lo que es aquí en la pedalera. Vamos a hablar sobre el modo Tap Tempo. Realmente el modo Tap Tempo es que ustedes mantienen este botón, lo mantienen oprimido por 2, 3 segundos. Y si se dan cuenta que el BPM empezó a palpitar, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, si yo le doy más rápido, si se dan cuenta que aquí ya hice 120. Si yo le doy más lento, dice 77. Más lento, dice 63. En fin, este es el Tap Tempo si lo mantengo oprimido. Para salirme de este modo, lo mantengo oprimido y ya salí del modo Tap Tempo. Entonces, esta es la manera, para mí, más práctica de usar la GP100 en vivo. Y obviamente, pues de esta manera ustedes pueden cuadrar el Tap de la GP100. Súper fácil, súper sencillo. Entonces, este es el Tap Tempo. Listo amigos, muchas gracias por ver este video. No olviden suscribirse a este canal. Estaré subiendo más tips y los presets de la Balaton GP100. Si quieren toda esta información, abajo en los comentarios y en la descripción está todo. Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video. Chao.